Buenas. Excelente, yo nos estoy viendo ya en YouTube, así que creo que podemos entonces dar por iniciada la defensa, el acto público y abierto de defensa de la tesis de Maximiliano Marentes. Gracias. Gracias. Bueno, nada, en principio mi agradecimiento a todos por este esfuerzo adicional que implica participar de esta defensa en estas condiciones, sumado al esfuerzo que hacen los evaluadores de lectura y evaluación de la tesis también. Así que doblemente agradecidos. Para nosotros es una instancia muy singular porque, bueno, es la primera defensa, ya lo saben, pero es la primera defensa que se hace por este sistema de videoconferencias. A partir de una resolución de la facultad que tiene menos de una semana que nos habilita a esta instancia garantizando, bueno, que nosotros podamos constatar tanto la identidad de quienes forman parte de este acto público como la publicidad y apertura del acto. Gracias. Así que para nosotros es un primer ensayo que, bueno, no sonra hacerlo con la tesis de Maximiliano Marentes. Sabemos que, bueno, que es una tesis que ya cuenta con tres predictámenes positivos, así que por ese lado no habrá sorpresas. Entonces, esperemos que por el lado técnico, las sorpresas que pueda haber, los inconvenientes que pueda haber, los sobrellevemos con la naturalidad con la que venimos sobrellevando, nada, todas estas, toda esta necesidad de innovación y de ir modificando sobre la marcha a la que nos somete la cuarentena. Así que lo primero que haría, si es muy solemnemente, constatar la identidad de quien comparece como evaluado, como tesista de Maximiliano Marentes y de los tres miembros del jurado, Ernesto Mechia, Karina Felitti y Gustavo Blasquez. Bueno, nos acompañan también Mario Pecheni y Santiago Canevaro como co-director y co-director del tesista y Silvina Manuelli como directora del programa de doctorado. Así que lo que queda es que tome la palabra el tesista para hacer una exposición de entre 30 y 40 minutos, seguido de las intervenciones de los tres miembros del jurado. Y bueno, una vez que intervenga el jurado, retoma la palabra Maximiliano para responder a las observaciones, reaccionar a los comentarios que se hagan. Y finalmente pueden tomar la palabra director y co-director y con eso se cierra esta instancia pública, digamos, de la defensa. Después de eso nos retiramos el tesista y dejamos de proyectar, digamos, de transmitir por YouTube para que el jurado quede junto con los directores deliberando sobre la tesis y elaborando el dictamen. Así que, pero bueno, esta primera parte de exposición constaría de lo que señalé. Yo no sé si la directora del programa de doctorado quiere agregar alguna consideración. Mi micrófono. Hola. No, simplemente nada, de nuevo, agradecerles y sobre todo por la paciencia y la buena predisposición que todos han tenido para con nuestras idas y vueltas. Así que bueno, nada, simplemente eso y bueno, nada, adelante. Son todos tuyos ahora. Bueno, genial. Nosotros, Silvi, apagamos el video para que fluya mejor la conferencia. Y bueno, yo entiendo que ya todos están familiarizados con este sistema de videoconferencias. Mientras tome la palabra Maximiliano, lo más conveniente es que tengamos los micrófonos cerrados para que la cosa fluya mejor. Y bueno, cualquier cosa, estamos en silencio, sin video, pero estamos acá siguiendo la videoconferencia, así que nos consultan. Bueno, Maximiliano, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar compartiendo la pantalla, a ver si resulta. Esto también es un sistema medio raro. Ahí se ve la pantalla, alguien me puede decir que sí. Sí. ¿Está bien esto? Bárbaro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Karina Felitti, a Gustavo Lásquez y a Ernesto Mecha, que aceptaron ser jurada y jurado de esta tesis. Estoy seguro que sus comentarios, observaciones, recomendaciones van a ayudar a mejorar mi trabajo enormemente. También agradezco a Mario Pecheni, Santiago Canevalo, mis directores. Y hago extensivo el agradecimiento a quienes me acompañan desde la virtualidad, en esta instancia tan crucial como es la defensa de la tesis. Para quienes cursamos carreras universitarias este día es muy importante, particularmente en mi caso, que formo parte de una primera generación de estudiantes universitarios, y que pueda estar acá, en esta situación, se ve a muchas cuestiones, quiero resaltar dos. En primer lugar, la gran estima hacia la educación que me transmitió mi mamá. Esta idea de estudiar para ser alguien, o lo que llamaríamos la educación como un canal de ascenso social. Es una posibilidad que ella no tuvo cuando le tocó el momento de comenzar los estudios secundarios. Debía mudar al pueblo y su mamá no se lo permitió. Porque las chicas que hacían eso eran consideradas putas, digamos. Más de 40 años después, cuando llegó el momento de que me mudara a Buenos Aires para estudiar una carrera universitaria, mi mamá sí me acompañó, a su manera, a que me mudara con mi entonces novio, y ahí ya no importaba tanto con que fuese puta. También, el segundo factor que quiero resaltar es una red de instituciones de educación pública y gratuita de calidad, que permiten acompañar las decisiones. Esta breve anécdota resume los mandatos en torno a la educación, a los patrones sexuales, a las instituciones que acompañan o no las decisiones, y podemos decir que un poco la tesis que vengo a defender tiene que ver con eso, con las decisiones. El objetivo de la tesis es el análisis de las especificidades del amor gay. Para lograrlo, me propongo recuperar los sentidos que una treintena de varones jóvenes gays dan a sus prácticas, y de ahí va a cobrar relevancia, como veremos a continuación, el dispositivo analítico que es las historias de amor. Esta tesis se enmarca en la intersección entre dos campos de estudios, por un lado la sociología del amor, y por el otro, los estudios sobre homosexualidad masculina en Argentina. La sociología del amor, cuando la sociología va a reflexionar sobre el fenómeno amoroso, lo suele hacer en la triple imbricación entre amor romántico, modernidad occidental, y la configuración del individuo. Básicamente para reflexionar en torno a la libre elección del sujeto amado, con el cual conformar una pareja y eventualmente entrar en matrimonio. Esta perspectiva sociológica tiene un desbalance, si se quiere, o una mayor presencia en las reflexiones teóricas, y no tanto en las empíricas, y al mismo tiempo tiene ciertas dificultades a la hora de conectar con los estudios sobre sexualidades. De allí que la homosexualidad esté menos representada en los estudios de la sociología del amor. En los estudios sobre homosexualidad masculina en Argentina, se destacan dos grandes tendencias, o dos grandes vertientes. En primer lugar, estudios más ligados a la sociabilidad, a partir del homoerotismo, y en segundo lugar, los estudios sobre politización de las sexualidades, entendido en un sentido amplio. En esta línea de trabajos, las reflexiones en torno al amor son minoritarias. La propuesta teórica consiste en un análisis del amor realmente existente. Es decir, no me interesa tanto cuáles son las ideas en torno al amor, sino cuáles son las prácticas amorosas, el amor puesto en acto. Obviamente, a partir de reconstruir esas prácticas, se pueden ir viendo cuáles son esas idealizaciones que se van jugando en situación. Para ello propongo una definición mínima de amor romántico, que amparada en la sociología del amor, tiene que ver con la libre elección del sujeto amado. Como sostiene Eva y Luz, una de las referentes en los estudios sociológicos sobre el amor, es en el acto de la elección del sujeto amado, que se puede poner y actualizar el mandato moderno de la libertad, a la hora de formar o no una pareja. Como intento hacer en esta tesis, la elección del sujeto amado no acaba solamente en la formación o no de una pareja, sino también en la elección por mantenerse en una pareja, o por romperla. El foco en las prácticas nos permite ver cómo, en un contexto de heterosexualidad obligatoria, la experiencia gay imprime sentidos específicos a este amor, a estas prácticas amorosas, y al mismo tiempo nos permite ver cómo permea, qué se hace con, por y en nombre del amor. De allí que las historias de amor, como dispositivo analítico, permitan tanto captar esos momentos de la elección del sujeto amado, las prácticas amorosas y reconstruir esas prácticas amorosas, y también visibilizar o visualizar lo específico de ese amor gay. En uno de los dictámenes se me sugiere cómo esta perspectiva de las historias de amor podría nutrirse de la teoría de los guiones sexuales. Y a partir de este comentario considero que efectivamente, en el desarrollo de todas estas historias de amor, podría hacerse y reconstruirse esos guiones sexuales y amorosos que se inscriben en estas prácticas. En clave metodológica, las historias de amor consisten en un trabajo de campo principalmente a partir de entrevistas en profundidad. Entrevisté a 30 varones gays, jóvenes que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Por gays no estoy definiendo que sea la forma en la cual se autoperciban o se autodenominen, sino porque fueron socializados bajo el régimen de la gaysidad. Como señala Ernesto Mecha, la gaysidad está asignada por una mayor aceptación y tolerancia sobre la diversidad sexual, a diferencia de lo que sucedía con el régimen de la homosexualidad, donde primaba una mayor y más abierta represión. Esta gaysidad se traduce también en las edades de estos varones, que oscila entre los 23 y los 38 años, y algunos de estos varones estaban en parejas y otros no. El trabajo de campo constó de una sensibilidad etnográfica, por así llamarlo, que se traduce en que las entrevistas fueron realizadas en varios encuentros. La mayoría fueron en cuatro encuentros o un poco más. Esto nos permitía tener el suficiente tiempo y estar tranquilos como para poder charlar y ahondar en momentos puntuales de las relaciones, en las cosas que aparecen en las parejas, y en cómo otras personas forman parte o se inscriben en esas tramas amorosas. De este trabajo de campo resultaron 142 historias de amor muy heterogéneas entre sí. Como dice Nora de Esperando la Carrosa, yo no soy sensible, soy hipersensible, así que la tesis también tiene una sensibilidad feminista. Ahora, el objetivo de esa sensibilidad feminista tiene que ver con explicitar los criterios a partir del cual me involucré en el trabajo de campo, y cómo se construye un conocimiento situado. Es decir, cómo el ser varón, gay, de casi 30 años, que está en pareja, de clase media, etcétera, etcétera, influye en la construcción del conocimiento. Como se sugieren los dictámenes, no explicité en ese momento cómo ciertas prácticas espirituales y de cuidados formó parte también de ese trabajo de campo. Y efectivamente, contarles sobre los beneficios de la meditación o los tips ayurvédicos que estoy incorporando a partir de mi relación de pareja, fue una moneda corriente en las charlas con estos entrevistados, y a partir de este comentario, de este dictamen, recorré algo que charlábamos con unas amigas, antropólogas, sobre qué ofrecemos en el trabajo de campo o qué se nos pide. Y parte de lo que yo ofrecía venía de ese lugar, de darles tips sobre cuidados, sobre los beneficios del agua con manzanilla para cuando hace mucho calor, o les compartía audios de meditaciones guiadas. La tesis, entonces, va a apelar, finalmente, a una estrategia de descripción de las historias de amor, y esta estrategia tiene tres beneficios. En primer lugar, en tanto que las historias de amor son relatos, son narraciones, es necesario narrarlas, y eso nos permite profundizar en las historias de amor y devolverle humanidad a esas historias. En segundo punto, la descripción nos permite sortear un obstáculo o la trampa de las explicaciones disposicionales. Una explicación disposicional tiende a entender que determinada acción se relaciona de manera directa y lineal con la pertenencia de clase, por ejemplo. Yo no intento decir que no existen esos criterios objetivables de lo social, sino que no siempre explican todo de antemano. Por eso la descripción nos permite ver cómo el amor se pone en acto y cómo esas otras cuestiones se van poniendo en acto o no en las historias específicas. Y finalmente la descripción nos permite ser respetuosos con las pluralidades y no caer ni en un heterocentrismo ni en un heteromorfismo, como define la tesis, que básicamente implicaría explicaciones heterosexistas sobre el amor gay. La tesis se estructura en tres partes que refieren a estas tres grandes especificidades del amor gay que encontré en mi investigación. Cada parte se estructura en dos capítulos. La primera parte se titula El amor que osa decir su nombre y en el primero de los capítulos el foco es en el vínculo entre los procesos de salida del clóset y los vínculos amorosos. Así voy reconstruyendo historias en las cuales el amor sirvió como forma de valor o algo que envalentonó la salida del clóset. En otros casos el amor fue dejando pruebas que algunas personas supieron recolectar. Y en otros casos fue una angustia amorosa o una desilusión amorosa lo que produjo una situación tan crítica que fue necesario compartir esa orientación sexual para con la familia. Todas estas historias nos permiten ver que la salida del clóset no es algo que se da de una vez y ya, sino que es un proceso, a veces más lineal, otras veces mucho más zigzagueante. En estas historias podemos ver lo que llamo el principio de la no novedad, que refiere a dos cuestiones. En primer lugar, a esta idea de que más o menos en la familia ya se sabía con que eran gays, y en segundo lugar, a que estos varones decían que iban a seguir siendo los mismos, no es que iban a cambiar. Otro punto que se destaca a partir de estas historias y la salida del clóset es que les permite salir y situarse, pero al mismo tiempo ser situados dentro de un colectivo más grande que es el de varones gays. En el segundo capítulo de esta parte, el foco está puesto en la posibilidad de poner en práctica ese amor. Entonces el eje son los obstáculos que la institución familiar iba poniendo, sobre todo en la institución familiar, a la hora de poner en práctica este amor. De allí que reconozcamos, en palabras de Michel de Certeau, estas estrategias familiares, pero al mismo tiempo contrabalancearlo con lo que estos varones o hacían, cómo resistían a esas estrategias de dominación, que en palabras del mismo autor serían las tácticas. El meollo, o el principal problema y obstáculo, era en torno al espacio, al lugar donde poder poner en práctica ese amor. Como se sugieren los dictámenes, no aparecía tanto en las historias la cuestión del telo, de los hoteles de alejamiento. En algunas historias fue apareciendo, como por ejemplo, tomando parte del código de la pareja, a partir de denominar el telo como la casita. En otro entrevistado recordaba una anécdota divertida, en la cual una chica trans bromeaba, cuando lo veía entrando al telo por su entonces pareja. Y creo que en función de esta cuestión de la exposición, habría que preguntarse hasta qué punto no se prefiere más la intimidad o el ámbito doméstico, o el ámbito privado, el ámbito expuesto y de lo público, como sería un telo, como sugería Horacio Sigoli en su clásica investigación sobre el ambiente greco-salino de los Álios Nordes. Una de las soluciones que encontraban muchas de estas parejas para la cuestión de la espacialidad, era acelerar, si se quiere, una convivencia, y se dieron convivencias en estadios tempranos de sus relaciones de pareja, muchas veces movilizados porque tenían las pelotas hinchadas, de que las cosas fueron así para ellos y sus parejas, y de manera diferente para sus hermanos y sus hermanas. Y una vez que se daba el paso de la convivencia, no es que todos los problemas se resolvían, sino que aparecían justamente nuevos inconvenientes. La segunda parte se titula El amor en un ambiente hipersexualizado, y el eje aquí es analizar las vinculaciones y las relaciones entre sexo y amor. El primer capítulo se llama En el amor todo es acabar, y el foco está puesto explícitamente en la eyaculación, en el acabar como metáfora. En tanto tal, el acabar fue apareciendo como uno de los indicadores que permitía distinguir cuando era un sexo con amor, o con alguien con quien hay un involucramiento emocional más grande, de cuando es un sexo casual o un sexo sin amor, por resumir. Y esta imagen aparecía sobre todo al momento posterior al acabar, si luego de acabar uno quería seguir abrazado a esa persona, daba cuenta de ese involucramiento emocional, y si luego del acabar en un acto sexual era como, bueno, que esta persona desaparezca ya mismo de escena. En tanto metáfora, el acabar nos permite trazar puentes entre sexo y amor, pero a su vez entre cuerpo y cultura, y nos permite reconstruir y recuperar la dimensión sociocultural de las emociones. Al mismo tiempo nos permite jalonar y desarrollar una distinción cualitativa entre un sexo con amor y un sexo sin amor. Como se sugieren en los dictámenes, cabría preguntarse cómo se puede complementar esta relación entre sexo y amor a partir de las categorías como roles de género, performances sexuales, y prácticas sexuales. Estas dimensiones fueron tenidas en cuenta en el análisis en la medida en que fueron apareciendo en las historias, como por ejemplo, recuerdo ahora una historia en la que, en el medio del acto sexual, su pareja le dice a este entrevistado, pará guacho. Y eso fue algo como que lo exitó y lo enamoró. De todas maneras, considero que estos criterios están mucho más presentes en la racionalización de la búsqueda de encuentros sexuales, y no necesariamente en lo que realmente pasó, o en lo que después jalo hondo en las historias de amor. De todas maneras, tenerlas en mente puede servir para profundizar el análisis en esa dirección. En el segundo capítulo de esta parte, se titula Yo con todos, desafíos a la exclusividad sexual, y el eje aquí está puesto justamente en la cuestión de la exclusividad sexual, no en clave de un interés sobre si son parejas monógamas o poliamorosas, sino a partir de la conformación de arreglos, monógamos y no monógamos, y las controversias que se desprenden a partir de intentar llevarlos a práctica a estos arreglos. Así como el acabar fue la figura que permitió ilvanar el capítulo anterior, en este capítulo la imagen que permite coser todas estas historias es la de la traición. Uno puede decir, bueno, ¿qué es la traición? Bueno, la traición puede ser muchísimas cosas, que va a tener su contenido en las tramas en las cuales se inscribe. Pero podemos decir que más o menos tiene que ver con el momento en el que se rompe un acuerdo más o menos establecido. La traición a su vez se describe como un punto de inflexión en las historias de pareja, y que a su vez permite conectar con otras cosas que no necesariamente tienen tanto que ver con el amor. En estos dos capítulos les pregunté a los entrevistados, a los varones que entrevisté, si estaban de acuerdo con la imagen de que para los varones gays es más fácil tener sexo. Por la connotación peyorativa que tiene el término promiscuidad, optó por caracterizar al ambiente como hipersexualizado, una característica que sería hacia el ambiente, no hacia las personas. La mayoría de estos varones estuvo de acuerdo con esta imagen, y fue explicitando las razones y los motivos, y a partir de las experiencias sexuales, eróticas y amorosas, aparecía y coraba mucha importancia, Grindr, como uno de los indicadores de este ambiente hipersexualizado. Grindr, que es una tecnología de levante, a partir de la geolocalización. Como sugieren los dictámenes, habría que preguntarse si esta hipersexualización también no está presente en la heterosexualidad. Y para eso no tengo una respuesta definida, considero que sí, considero que habría que buscar y observar, pero no lo puedo cerrar la pregunta, ni por un sí, por un no, pero sí quiero agregar dos cuestiones. En primer lugar, creo que hay que tener cierto cuidado al transpolar estas categorías de análisis, o estas dimensiones de análisis, porque el riesgo es perder la singularidad. Uno puede decir, por ejemplo, que Grindr es un equivalente a Tinder, y en eso hay algo de verdad, pero eso no quiere decir que se niegue o se olvide la genealogía de las tecnologías de levante en las cuales se inscribe Grindr, como por ejemplo el chat, la línea telefónica, las páginas de contacto, las leteras, etc. El segundo punto a señalar tenía que ver con una sugerencia de los dictámenes sobre el pasaje entre lo homo a lo hétero. Y ahí el ejemplo que se me brindaba era la de la categoría chongo, que como bien desarrolló Sibori, formaba parte, de manera casi exclusiva, del habla de las locas. Hoy en día la categoría chongo se usa bastante, o se usa mucho. Y ahí, en función también de otras lecturas, o como sugieren esto me hecha, a partir del diálogo con sus entrevistados, podría pensar, si esto lo propongo a modo de hipótesis, como una especie de homosexualización de la heterosexualidad. Y esto me parece que es un punto que nos permitiría ver la contracara o el anverso de la tesis de la homonormatividad. La tercera parte se titula El amor sobre toda diferencia social, y el eje aquí está puesto en la pregunta por la igualdad en las relaciones entre los varones. Se puede decir, es una especificidad gay, por una serie de cuestiones que voy a desarrollar en cada uno de los capítulos. Considero que sí. El primer capítulo, la pregunta por la igualdad, implica varones que son, que tienen el mismo sexo género, pero a su vez que tienen las mismas edades, o edades parecidas, niveles educativos similares, orígenes socioeconómicos semejantes. Y acá la pregunta, o la especificidad gay, tiene que ver con que en los estudios sobre amor, se suele explicar la diferencia o la desigualdad en el amor, en clave de género. Bueno, ¿qué sucede con parejas conformadas por dos varones, pero que a su vez tienen estos criterios más o menos similares? O estos criterios sociales más o menos similares. Como resultado, apareció que la pregunta por la igualdad no era una pregunta tan transparente, que era un término bastante más oscuro, si se quiere, y que para explicar necesitábamos ampararnos en tres cuestiones. En primer lugar, en la relacionalidad, es decir, en poner en equivalencia personas y cosas y objetos. En segundo lugar, la comparación, es necesario comparar con historias para decir, bueno, esto fue una historia más igualitaria, o esto fue una historia más igualitaria, y a su vez, esta igualdad se cristaliza o se traduce en ámbitos específicos, como por ejemplo los viajes. El segundo capítulo se titula Porque somos de distintas sociedades, rastros de una memoria colectiva, y la especificidad gay acá tiene que ver con una mayor porosidad a la hora de conformar parejas, o relaciones homoróticas en las cuales las diferencias estuvieron como más permitidas. El eje que estructura el capítulo es una diferencia de al menos cinco años, pero que no es solamente la diferencia de edad, sino también diferencias en el origen nacional, en el origen socioeconómico, en las inserciones laborales, educativas, etc. El objetivo es analizar cómo esa diferencia se transforma o no en desigualdad, de allí que hay momentos para hablar en la edad en chiste, cuando es traccionada en las historias a partir de la broma, que esa diferencia cuando la diferencia se convierte en un conflicto, que sería la edad en serio. Esta desigualdad en términos etarios, y la conecto con la imagen del homoerotismo que remonto a la Grecia antigua, y como sugieren los dictámenes, habría que preguntarse cómo se reactualiza, cómo se amalgama esta tradición homoerótica con la imaginería del porno, y eso es algo que no fue apareciendo mucho en el trabajo de campo, pero considero que se podría profundizar. También se sugiere la pregunta por la presencia a la figura del Yugardadi. Y el Yugardadi no apareció explícitamente en las historias que analicé, pero sí considero que podría definirse cuáles son los criterios que caracterizan este Yugardadi para ver cómo se fue apareciendo en las historias. El objetivo de estos dos capítulos fue un análisis de la igualdad y la desigualdad a partir de un carácter dinámico, y no de un carácter estático, por eso no una explicación disposicional de la desigualdad, es decir, no pensar que porque uno es más grande siempre va a tener más poder en la relación. Por eso prefiero hablar de procesos de igualación y procesos de desigualación. Esto nos permitió ver asimetrías propias del ámbito amoroso, como por ejemplo que uno esté más enganchado que el otro, y los mecanismos para contrabalancear esta desigualación, que uno se le demuestre más interés, acompañarse en momentos puntuales, etc. Ahí está. La pregunta de la tesis, o la tesis tiene una pregunta que es, ¿es el mismo amor? Bueno, por una serie de cuestiones que ya desarrollé y que ahora resumo, considero que no es el mismo amor, y no por una dimensión ontológica de que sea un amor distinto, sino porque el amor es en tan total en su puesta en acto. Y en esa puesta en acto la homosexualidad le va a imprimir sentidos específicos. Esto en tres niveles, en primer lugar, si bien estamos en un presente de mayor aceptación y mayor tolerancia hacia la diversidad sexual, perviven, continúan existiendo ciertas discriminaciones. Y esto a su vez puede conectar con devolverle la imagen de ese amor heroico. En los dictámenes se sugiere si estas microresistencias o estos obstáculos a la hora de vivir el amor no se podían relacionar con la gramática del orgullo en términos de asumir una identidad política, y considero que hay una relación ahí para seguir explorando y para analizarla profundamente que seguramente debe tener unos remoles muy interesantes. El segundo punto tiene que ver con la pertenencia a un colectivo, por llamarlo el ambiente gay, y por formar parte de ese ambiente y de ese colectivo se pueden dar las elecciones amorosas y ahí nuevamente mantener el equilibrio con que no son totalmente libres para elegir cualquier cosa o hacer cualquier cosa pero tampoco están totalmente determinados a la hora de elegir su amor. Como esta tensión clásica entre agencia y estructura. El tercer punto tiene que ver con este análisis situacional del poder y la igualdad que nos lleva a hablar de procesos de desigualación y de igualación y esto a su vez nos permite recuperar patrones tradicionales de las vinculaciones homoeróticas. Por eso prefiero hablar de esos principios de desigualdad y esos mecanismos de igualación. Como sugieren los dictámenes habría que ver si esto no constituye un aporto a los estudios sobre parejas heterosexuales. Considero que sí en el sentido de que se puede establecer o se puede partir de este principio para que el mismo al análisis del poder que a su vez le va a devolver ese carácter complejo que tienen las relaciones de poder. Dos grandes cuestiones o dos grandes dispositivos enmarcan las historias de amor que analicé por un lado el matrimonio igualitario de que pronto se cumplen diez años de su sanción y siguiendo a Eva y Luz el matrimonio igualitario puede ser entendido como un cambio en la ecología de la elección es decir un cambio en el sistema en el cual se dan las decisiones amorosas. Por el otro lado tenemos Grindr como una tecnología de Levante más una más entre otras con sus características propias pero a su vez que tiene mucha presencia en estas historias. Considero que estos dos dispositivos no son contradictorios no es que el matrimonio es normalizador y Grindr es la antítesis sino que forma parte de un tándem histórico en el que marca las historias que estuve analizando. Entre los aportes a los estudios sociales del amor considero que hay dos grandes aportes el primero es volver a la pregunta por la elección del sujeto amado y entender que esa decisión no se agota solamente en la conformación o no de parejas sino que también se reactualiza al momento de decir mantenerse en una pareja y al momento de romper esa pareja. Por eso considero que es necesario recuperar estas decisiones en situación y rastrear los momentos concretos en los cuales se fue desarrollando esa decisión. Obviamente no es que se esté eligiendo todo el tiempo sino que hay momentos puntuales y como resultado de las historias de amor y de su análisis se puede ver que esos momentos puntuales están ligados a lo que son los puntos de inflexión de las historias de amor. Y ciertos ámbitos que son bastante críticos son justamente los viajes las traiciones las crisis de pareja etc. El segundo aporte a los estudios del amor es devolver el carácter relacional del amor y contrarrestar un poco esta imagen de la autorreferencialidad del amor esta idea de que el amor se explica por sí solo es decir el amor se entiende a partir de su implicación con otras cosas con otras esferas de la vida por eso es necesario volver a esos puentes del amor con el trabajo con la educación con la militancia política etc. Como desprendimientos de esta tesis y ramificaciones voy a enumerar una serie de cuestiones en primer lugar volviendo al análisis del amor entre varones podría indagarse sobre la forma en que un diagnóstico positivo de VIH se puede inscribir en estas historias de amor entendiendo que forma parte de la memoria colectiva de este grupo de esta pertenencia y se podría hacer un análisis sobre el amando con VIH por decirlo de algún modo en línea con la salud y los cuidados se puede establecer un análisis sobre la forma en la cual el consumo de drogas más recreativo más problemático se inscribe en estas historias o las historias de amor y qué sentidos le aporta esas historias y cuál es el rol que ocupan las drogas en eso qué nivel actancial tienen en línea con esto y yéndonos un poco a otros colectivos dentro de la diversidad sexual cabe preguntarse qué pasa con el amor entre mujeres cómo la invisibilización que caracterizó al lesbianismo se inscribe en estas historias de amor o qué características le imprime y al mismo tiempo cuáles son las relaciones que se establecen entre sexo y amor en las relaciones entre mujeres pensando en personas trans así como la ley de matrimonio igualitario sirvió o fue un cambio en la ecología en la elección podría pensarse lo mismo o sucedió algo parecido con la ley de identidad de género cuáles son las expectativas a futuro de las relaciones en un colectivo en el cual la expectativa de vida es tan diferente finalmente también también un análisis del amor pragmático acá pragmático no quiere referir ni a utilitario ni práctico sino que describe una línea de investigación una línea dentro de la sociología la sociología pragmática y las preguntas o las preguntas que pueden surgir son como por ejemplo cómo se dan los pasajes de un régimen de amor más pasional a un régimen de amor más comunicativo en una misma pareja de qué se valen para hacer esos pasajes cuáles son las pruebas que se ponen en acto en cada situación cuáles son los ideales de amor que se están vehiculizando en esas transiciones bueno y esto un poco el amor pragmático es lo que pretendo analizar con la beca postdoctoral de CONICET que eso espero sea otra historia de amor muchas gracias bueno muchas gracias Maximiliano si les parece pasamos entonces a las intervenciones de los miembros del jurado no sé quién quiere ser primero primero en tomar la palabra una pregunta Luciano se suele preguntar pero acá doblemente si el sistema va a ser se fue Silvina que hablan los tres jurados y después responde a todos juntos o le responde a cada uno digamos eso se hace en presencia pero también ahora no sé qué es lo más práctico si habitualmente intervienen los tres miembros del jurado y Maximiliano toma las tres intervenciones y hace una segunda intervención final ¿no? ¿les parece? no sabemos bueno no sé quién de los tres quiere intervenir en primer lugar la única visible es Karina así que empecé sí, acá estoy sí, estoy de acuerdo con eso y no sé yo preferiría que comenzara Ernesto o Gustavo quizás que tienen no sé como algunas cuestiones más específicas seguramente pero como quieran para mí también digamos que podemos cualquiera del orden es lo mismo bueno si quieres arranco bueno primero felicitaciones por la exposición por la presentación tan tan clara tan bonita también y bueno fue un placer leer la tesis como decía en el dictamen es una tesis densa es larga pero está justificada esa extensión quizás algunas partes podrían ser un poco menos largas pero pero bueno hay una justificación y hay un interés por recuperar la voz de los entrevistados de una manera muy sensible como vos decís bueno yo fui una de las que planteó esta cuestión de la espiritualidad porque es algo que vos decís al inicio cuando te presentás y haces tu como tu situación en general cuando se toma esta perspectiva interseccional la cuestión espiritual o religiosa se deja de lado porque bueno tiene tantas connotaciones negativas en general que es una característica o parte de la identidad de los sujetos de las sujetas que después se trata de poner en el clóset y no aparece y acá se notaba que había una sensibilidad que tenía que ver con esto y ahora que comentás que parte de tu devolución tuvo que ver con este recorrido de la meditación y de la dieta bueno o sea es interesante así que bueno eso que era uno de planteos o preguntas o comentarios ya lo retomaste bueno la tesis está muy bien escrita está muy ordenada tiene tiene mucha gracia los títulos que elegiste y la justificación de esos títulos que remiten a la cultura pop y también a íconos de esta cultura o este régimen de edicidad es también muy muy atractivo hace un texto que es atractivo de leer también está cada capítulo tiene un cierre un poco para comentar al resto de las personas que están viendo esta transmisión y que no han leído la tesis cada capítulo tiene un cierre que retoma los puntos más importantes y que conecta con el siguiente y que muchas veces esto no sucede y a mí me parece que es un valor para quienes escuchan esto y están escribiendo su tesis yo creo que cuando hay capítulos que tienen una gran extensión y la tesis también tiene una densidad y varios problemas que quiere atender esa recapitulación es muy buena para quien está leyendo y también para quien está escribiendo porque le permite sintetizar en una página lo que ha dicho en otras treinta y también el capítulo tiene una especificidad que hace que se pueda leer de forma separada y eso también es interesante porque esta tesis es un libro ya y también son capítulos del libro que se pueden diseccionar y tener para diferentes temas específicos yo también fui una de las que insistí con esta cuestión de cuánto de la tesis puede también aportar al estudio de las parejas heterosexuales y la sexualidad y el amor para salir de estos discursos que solo atiendan a la cuestión de la violencia o del amor romántico y que colocan a varones y mujeres en lugares muy estereotipados más allá de que es imposible negar la violencia de género en estas parejas los feminicidios dejando eso de lado hay también otras preguntas del mismo modo que mi pregunta sobre la intersexualización la sexualización de la cultura como refieren los estudios de Inglaterra sobre todo que están contando como un escenario que ahora yo que tengo investigando sobre estos temas y estamos en este contexto que me parece que hay que también decir que estamos hablando del amor y de la sexualidad en un contexto donde estamos recibiendo permanentemente mensajes de no tener sexo con desconocidos como me parece la figura desconocido la masturbación es la mejor práctica en esta cuarentena pero también a futuro mientras no haya una vacuna es interesante pensar que estamos discutiendo esta tesis evaluándola vos presentándola en un momento donde todos los mensajes es bueno masturbémonos tengamos sexo virtual y no tengamos sexo con desconocidos o sea las aplicaciones de encuentro deberían cancelarse a no ser que sea para tener chat entonces no sé a mí un poco explota la cabeza cuando tengo que pensar lo que venía trabajando y de pronto estoy en este escenario ¿no? entonces bueno cuando había una sexualización de la cultura bueno me parece que atraviesa también a las parejas heterosexuales y que tu tesis aporta un montón y que también esta cuestión del acabar es una escena que se repite en la heterosexualidad y que se tematiza con este libro que yo te decía te pido un taxi o películas también de Hollywood donde aparecen ¿no? digamos o sea hay una película argentina que tiene este nombre te pido un taxi las películas que pasan muy rápido por la cartelera del cine nacional pero que también te hice una película hace pocos meses con esto de modo que también recuperaste esta observación esto que yo te decía de la palabra chongo que se usa tanto entre las mujeres ¿no? o sea no es que es heterosexual que no tengo un chongo y que para mí también era la pregunta bueno no hemos podido desarrollar una lengua propia que tomamos prestado de estos grupos que deberían ser más revolucionarios más libres en esa representación y seguramente también en la práctica que las mujeres cis heterosexuales venimos a tomar prestado una palabra ¿no? o sea y no a crear una nueva esa ha sido una de mis preguntas sobre mi trabajo de modo que las preguntas y comentarios que yo que había hecho los retomaste es una tesis muy buena pero por esto digamos de la explicación de la metodología de cada categoría de análisis de ponerla en juego que no sea ese apartado largo del inicio algo que después queda en suspenso y también esa flexibilidad para no forzar cada historia de amor que son muchas y que tuvieron esta dinámica de varios encuentros de hacerlas entrar en esas categorías sino incluso en el desarrollo incorporando otras que capaz que no estaban al inicio porque justamente las historias de amor demandan que haya otra cita erudita o teórica o una aclaración metodológica en el desarrollo que quizás no se pensó al inicio pero que vos la podés incorporar porque me parece que es la mejor forma de trabajar y no pensar un esquema conceptual donde sí o sí eso que vos estás organizando tiene que entrar y forzadamente tiene que entrar de modo que cumple pero sobradamente todos los requisitos de una tesis de doctorado en cuanto al trabajo esta reconstrucción bibliográfica de antecedentes la inscripción en dos campos y en el cruce de ellos y que también va más allá en el sentido de aportar más propuestas a tus preguntas iniciales porque vos no te estás preguntando sobre la heterosexualidad y las dinámicas amorosas en ese grupo y sin embargo aporta mucho también al estudio sobre el amor y la sexualidad en las parejas heterosexuales porque es como romper un poco los sentidos comunes de la forma en que esto se viene trabajando no solo en la Argentina que no hay demasiado trabajo sobre cuestiones que tienen que ver sobre la mujer de la sexualidad hetero esto lo ha dicho Mario Mariana Palumbo lo trabaja también pero bueno no hay tanta producción es un aporte que también forma parte de ese campo así que bueno esta es mi intervención te felicito y bueno gracias por recuperar los comentarios que también eran preguntas que yo me hacía y que vos me traés acá noté esta cuestión de la homosexualización de la heterosexualidad bueno pensando también en Ernesto me parece que es interesante para seguir genial muchas gracias Karina yo no sé si si probamos con Ernesto que había ahí un tema con el con el sonido si se escucha muy bajo pero si Maximiliano te oye escucha mejor ok ¿vamos? adelante bueno como dijo Karina felicitaciones es una tesis desde el punto de vista importante pero Ernesto habla más fuerte por favor no se escucha bien te decía que escucha mejor te decía que te felicito como Karina porque desde mi punto de vista es una tesis importante digamos hace tiempo que no leo algo así básicamente porque le has dado durante toda su extensión un tenor claramente sociológico no sé si era tu intención pero al menos eso es lo que me llegó a mí digamos yo leí casi una reivindicación de la de la disciplina ¿no? lo primero que quería decirte es que desde hace un tiempo estamos trabajando mucho para sacar la segunda edición ampliada de los últimos homosexuales y el último capítulo se va a llamar los primeros gays y en esos capítulos trabajo relatos de de caminado justamente de la gente que es protagonista de tu tesis y esa gente en su gran mayoría me dijo que justamente el momento del caminado coincidía con el momento de la llegada del amor siendo muy joven muy joven sobre todo en comparación con con los últimos homosexuales ¿no? a mí me interesa mucho también el tenor pragmático que le has dado a toda la tesis en muchos sentidos ¿no? pero por ejemplo me parece realmente muy muy bien marcado digamos el interés no por hacer un estudio sobre las representaciones sociales del amor y sobre lo que debería ser el amor porque también lo deberías lo debería me parece que forman parte de algunas investigaciones que se ven por ahí y que me parece que las manchan por ahí que las oscurecen en tantas investigaciones y decir que querés ver la puesta en acto del amor no las representaciones sino la puesta en acto y querés ver además las especificidades no desde un punto de vista ontológico pero sí desde un punto de vista sociológico por eso digo que me parece que es bastante de darle esa impronta claramente sociológica a la indagación la articulación en tres ejes ¿sí? el primero es la aceptación relativa por supuesto de la homosexualidad post matrimonio igualitario esa circunstancia que va a cumplir diez años como vos dijiste y que efectivamente modificó la ecología de la elección es un concepto lindo que estaba un concepto que tiene por ahí Eva Iruz en por qué vive el amor pero acá lo vi bien aplicado bien puesto ¿no? la aceptación del amor tiene un el tema la aceptación del amor el eje de la aceptación del amor tiene un título muy lindo en el capítulo donde le da cabida que se llama el amor que goza él sin su nombre el segundo es la tensión entre el amor y el sexo ¿sí? y tiene un título tiene el capítulo correspondiente con el título el amor en un ambiente hipersexualizado ¿sí? y el último que fue a mí lo que más me impactó hoy para mí lo que más tendría que seguir investigando lo que me gustaría a mí los principios de igualdad en las parejas de varones que tiene un capítulo llamado el amor sobre toda diferencia social que creo que era una canción de Rodrigo Bueno yo no sé mucho qué soy académicamente solamente puedo decir que soy un lector con mucha buena voluntad un lector perseverante constante y que me encanta encontrarme textos donde los autores son buenos instrumentos no para que la gente los copie sino para que la gente genere su propio argumento y sus propios y que plantee sus propios desacuerdos interesantes como decía Richard Roth Bueno por tu tesis que efectivamente el anclaz en los campos disciplinares como dijo Karina la sociología del amor y la sociología de la homosexualidad creo que decir claramente sociología bueno por ahí desfilan qué sé yo todos Niklas Luhmann George Simmel pero después te venís con Anthony Gidders te quejas un poquitito de él y después Sigmund Bauman Zulamit Firestone etcétera etcétera pero sobre todo desfila Eva Inús con quien vos muy respetuosamente mantenés una discusión digamos y quiero rescatar esto del respeto con el que tratás a todos los autores y las autoras no es una tesis que tenga que destruir la producción académica de los demás para decir lo que vos querés decir todo lo contrario pero lo digo así como muy taxativo vos en el buen sentido utilizás los actores para decir los actores los autores para construir sus propios argumentos vos ahí tenés una evidente incomodidad con cierta pasada de rosta que tiene Eva Inús con la escuela de Frankfurt en el sentido de que el amor se ha convertido según ella en una mercancía para las industrias culturales del siglo XX ahí creo que es una incomodidad muy grande que la manifestar y creo que está muy bien planteado pero bueno también de Eva Inús tomás este concepto de la ecología de la elección que me parece que lo haces re bien y después viene como una mención de todo lo que venimos laburando acá hace tanto tiempo cuando todos desaparecen la verdad que eso es muy interesante y te repito los agarrás a todos como a nosotros para construir tu propio argumento en torno al amor al amor que es todo esto viene con mi argumento de lo pragmático que fuiste y lo bien que me parece por supuesto para armar tus éxitos también un indicador de lo pragmático tiene que ver con una hermosa noción de Peceni, Zaidan y Lucchini llamada lo realmente existe creo que estos tres autores hablan de la sexualidad realmente existe bueno vos hablas del amor realmente existe otra vez no quiero saber cómo debería ser el amor no no decís exactamente mi foco no versa en cómo las personas piensan el amor sino qué es lo que hacen con él por él y el nombre de él ¿sí? y es el nombre de eso porque vos ya estás palpitando la diversidad de representaciones de prácticas etcétera etcétera de la experiencia amorosa por ejemplo en Eva y Luz y ahí nos invitas invitas al lector ¿sí? a que se dé una vuelta por la tour y más adelante a que se dé una vuelta por Michel de Sertor ¿sí? entonces me parece que estaba la tour por ahí cuando vos decías no tomar la pareja como algo dado sino preguntarnos sobre el constante proceso de ensamblado digo bien que es la que son las parejas de estas personas ¿no? luego me parece que tu tesis tiene una rareza que tiene que ver con una muy interesante distancia que vos tomás respecto de la heteronormatividad y respecto de la homonormatividad con la cual vos declarás que tenés una insalvable dieta metodológica puede ser la heteronormatividad y la homonormatividad digamos que es tanto la homosexualidad que la homosexualidad está aplanada y los homosexuales digamos por lo que es estamos aplanados tanto por la heterosexualidad o tanto por la homosexualidad hegemónica bueno vos a eso lo discutís me parece a mí re bien traes a una persona como Andrew Zuliva y después traes a los que se conocen más que tienen que ver con el discurso fácil de la heteronormatividad y me parece otra vez que eso es como una cosa vital muy linda que tiene la tesis y me gusta mucho que digas que vos por esto que hablas de experiencias que se achatan que se aflanan y que no son brindas que tenés una insalvable dieta metodológica y nos invitas ahí sí ahora a Michel de Certeau y a darnos una vuelta por la noción de las tácticas ¿no? las tácticas de las personas de a pie que escribiste por ahí para resistir la dominación de las instituciones que están asignadas por las estrategias ¿sí? me gustó mucho y lo que más me interesa es el último capítulo ¿sí? que me parece que no sé que te abre ahí un montón de posibilidades de investigar y que además otra vez digamos podrías ocuparte de un área absolutamente vacante al menos en Argentina ¿no? el último capítulo sería sin serlo porque nunca te vas de la centralidad que tiene el relato de los actores el último capítulo se centra en la espinosa cuestión de la homogamia ¿sí? en ese capítulo encontramos parejas que comparten simetría en términos disposicionales ¿sí? tiene toda la pinta de un artículo mundiano que canta ¿sí? comparten criterios disposicionales a partir de criterios objetivables como la edad el nivel educativo y la clase social es decir que encontraste un complejo rompecabezas en el que la equidad disposicional no necesariamente se traduce en una simetría en las relaciones de pareja y ahí nos invitas a tomarnos en serio no el carácter estático sino el carácter situacional de los principios de igualación y desigualación en la pareja yo no sé yo no sé si está tan resuelto acá pero creo que te ha abierto o que vos has abierto probablemente junto con Manu del Instituto Germani la indagación digamos desde una perspectiva más objetiva igual no es lo que has hecho acá porque vos nunca te vas a hacer el relato de los actores acá creo que se abre una hermosa ventana digamos de observación de ese mundo de vida de los gays que tenemos que vos investigaste desde el amor en fin me parece que leí una tesis que tiene repito no sé si fue tu intención pero yo veo una clara reivindicación disciplinar para mí la reivindicación disciplinar es la reivindicación de un punto de vista eso no tiene nada que ver con que no querramos hacer intradisciplina intradisciplina ¿sí? luego un uso respetuoso de las categorías conceptuales hacía me gustó mucho cuando vos decís que sos un varón gay cis ¿sí? sin que la palabra cis la utilices de un modo pasado de roca o de un modo por ahí un poquitito digamos acelerado como se usa en algunos ámbitos te repito el uso respetuoso de los autores con los cuales vos generás las palabras de roca y te sacó los interesantes y me parece que está muy bien resuelta metodológicamente ahí reivindicás la noción de la escena pero también el análisis temático Brown y Clark si mal no recuerdo pero también tenés ahí como un coqueteo no había salido el libro mío todavía con el método narrativo entonces nada dos cositas pendientes que se me ocurrieron los criterios internalistas ¿no? con Peter Wynch hablaba de esto los criterios internalistas para decir acá somos distintos acá somos iguales esto es una tradición acá terminamos pero acá estamos bien mira esto vamos bien toda la temporalidad de la pareja y todas las pruebas que tienen que darse a sí mismos y a las diferentes audiencias con las que interactúan creo que desde Marcuselli en fin un intercambio que yo aprecio mucho que piensa muy bien y que no sé si escribe tan bien pero ahí tenés me parece un poco en ese bosque de palabras que él pone un esquema de análisis que podría tal vez haber utilizado un poquitito más y después si estamos hablando de historias de amor creo que también lo dijo Felicity hace un momento ¿no? ¿qué más qué superficie más interesante para apreciar los guiones sociales que las narraciones ¿no? si esto es un menodrama ¿qué guión le aplico digamos para hablar sobre mi historia sobre mi historia de amor ¿no? porque como decimos en este libro que habíamos publicado decimos bueno son interesantes las historias de vida pero aún en la sociología tenemos que reivindicar más como dato analítico la forma que tiene la gente de contar sus propias historias de vida y ahí me parece que para futuro si te interesa por ahí una temporada más o irte de vacaciones a los métodos socionarrativos y a la teoría de los guiones sociales para mezclarlos me parece que le daría todavía más más densidad a a tus argumentos bueno esto es lo que vi ¿sí? repito no sé si esto es lo que has querido hacer me pareció muy linda la tesis y bueno te habrá que cortarla un poco para hacerlo bonito bueno muchas gracias Ernesto toma la palabra ahora el profesor Gustavo Blasque ¿sí? hola ¿cómo va? ¿todo bien? no sé si me escuchan ahí ¿se escucha bien? buenísimo bueno en primer lugar gracias muchísimas gracias por la por la invitación a a ser curado de la tesis si mal no recuerdo yo estuve en la defensa de tu tesis de maestría con las bodas etcétera etcétera estaba tu mamá bien bueno la tesis entonces muchas gracias por la invitación lamento que sean estas circunstancias y de este modo tan virtual pero bueno paso paso a a mis comentarios la tesis me parece muy muy interesante muy buen muy buen trabajo creo que están muy bien formuladas las preguntas y conseguís contornear una respuesta muy aceptable muy convincente sobre las cuestiones que te propones analizar entonces me parece que ahí hay una coherencia interna lógica todas esas cosas que la hacen un trabajo claramente una tesis doctoral de valor y categoría también rescato como te ponía en el dictamen abordar en un área de vacancia poco poco trabajada por lo menos en nuestro universo social académico una cuestión que me parece también muy interesante es ese rescate de una visión procesualista que no busca sontologizar que no busca definir qué ni qué es el amor ni cuál es el amor gay que es diferente del hetero el hetero diferente del pansexual etcétera 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 o sea eso me parece muy interesante y ahí creo que a ver y todas las cosas que te voy a plantear son un planteo para futuro tengo poco para decir no no es que tenga poco para decir pero no lo que te estoy diciendo no apunta a marcar algo que le falta a la tesis sino algo que me parece para para adelante si es cierto que vos no partiste de una definición de amor si es cierto que vas a tomar las definiciones que los sujetos tienen de amor me parece que faltaría trabajar más bueno cuál es esa definición de amor que tienen en los sujetos en qué consiste ese ese amor y para mí me parece la necesidad de pluralizarlo cuáles son esos amores que están dentro del amor y de algún tipo de devolver sobre esa cuestión no para ontologizar sino para mostrar esa diversidad de definiciones que están en acto que están actuando ahí y que si bien son muy diferentes parecen estar todas muy moldeaditas parecen tener unos límites bastante acotados y y ahí digo bueno cuánto de las cosas que planteaste en tu tesis de maestría te darían cuenta de esas definiciones más limitadas del amor entonces bueno eso me parece un acierto me acuerdo con con los colegues de la vocación sociológica que te señaló Ernesto que señaló también Karina que está presente en la tesis me parece muy bien lograda y eso me super aplaudo lo mismo que el uso de la bibliografía de referencia del campo y también quizás porque yo no soy sociólogo sino soy antropólogo rescato esa sensibilidad etnográfica de la que hablas y que me me parece muy honesto de tu parte no plantearte que estás haciendo etnografía sino que estás haciendo unas entrevistas que tienen una sensibilidad etnográfica eso me pareció muy loable y muy muy sincero muy honesto digamos en general la tesis me parece un trabajo muy honesto en relación a esa sensibilidad etnográfica te diría te haría algún tipo de observación sobre como esa sensibilidad etnográfica no puede estar limitada al momento no puede limitarse al momento de la entrevista solamente digamos creo que esa es una 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 confusión sí o un mal uso o una cierta apropiación de parte de la sociología de herramientas que vienen de la antropología digamos hacer de la de lo etnográfico una herramienta la etnografía más que eso entonces me parece que la posibilidad de extenderse sensibilidad etnográfica más allá del acto de la entrevista y una cosa que me parece importante es recuperar mejor las categorías del campo recuperar más las categorías del campo y fundamentalmente acá la categoría amor y me parece que sería súper interesante pensar un poco más en términos de descripción densa a la Gertz y por qué te digo esto digamos porque a veces la descripción se vuelve superficial digamos hay un conjunto de datos que son que vos pones que arman el contexto de la entrevista llamémosle así que pidieron que uno tomó un frappé que otro tomó un café un cortado digamos que la entrevista era en tal bar o en tal otro bar que algunos eran en la casa otros no digamos todas esas cuestiones que le permiten al lector entender el contexto y ver si se puede imaginar digamos me parece que una riqueza de tu escritura es que le permite al lector imaginar las escenas pero que después no son reclamadas en el análisis quedan simplemente como descriptores que le permiten al lector imaginarse la película llamémosla así pero ¿qué querés decir cuando decís eso? ¿para qué estás diciendo qué tomaron? ¿qué quiere mostrar eso? me parece que ahí los detalles están desaprovechados porque me parece que muchos de esos detalles en más de una ocasión marcan cuestiones que tienen que ver con la clase con un conjunto de cuestiones que andan dando vuelta por ahí eso por un lado por otro lado la cuestión de la hipersexualización está bien de acuerdo con ese argumento de la hipersexualización grinda bla 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 pero no estamos siendo muy viejos vinagres en el sentido esto que vemos hoy como hipersexualización mañana pueden dejar de serlo digamos ¿cuándo cuando no estuvimos hipersexualizados? si no podemos parar de hablar de sexo por lo menos eso es algo que nos dice Foucault que nos enseñó Freud digamos o sea ser un poco más cuidadoso con esa idea de la hipersexualización ¿sí? y de esa manera honrar más el carácter co-sexualista y honrar más la propia disciplina sociológica al darle una mayor densidad histórica ¿sí? hipersexualización puede ser un concepto que nosotros y los entrevistados estemos usando para describir este momento pero su idea de hiper ¿sí? tiene embutida una valoración moral que me parece que es necesario discutir si no digo esto de viejo vinagre si no de alguna manera es decir en mi época luego cuando yo era joven el sexo era distinto digamos no estaba todo tan hipersexualizado y bueno nada entonces te llamaría la atención sobre la necesidad de buscar otras formas de nombrar esta hipersexualización teorizarla más fundamentalmente esa dimensión de hiper dos cuestiones más terminando digamos que te planteaba yo entiendo tu opción por las narraciones entiendo que ese es el modo en que varios de ustedes están trabajando Ernesto viene poniendo pilas y desarrollo y trabajo sostenido en esa situación ahora por repetitivo que soy vuelvo siempre a preguntarme digamos los límites de este enfoque de esa perspectiva en en el en este sentido digamos la narración no se da en vacío la narración es primero una actuación y vos usás el concepto de escena entonces es por eso que te preguntaba acerca de cómo podrían enriquecerte los estudios de performance y la teoría de los guiones sexuales si bien trabajamos con narraciones esas narraciones quedan tan hechas palabras por medio de nuestras grabaciones y transcripciones vos todo el tiempo intentas recuperar que ahí hay algo más que una narración que hay una perfo cuando das cuenta de todo el entorno de las entrevistas todo el viri viri en relación a las entrevistas cuando estás haciendo las entrevistas y eso es lo que después se pierde es como si te quedaras más con las palabras si y descaras un poquito le bajas el volumen a la a las a las acciones me parece que ese es un peligro y un cuidado digamos que estaría bueno o es por ahí que iba mi pregunta acerca de bueno cómo podría ayudarte la teoría de la perfo en esta en esta cuestión cómo todo lo que se llama la antropología de la experiencia podría darte herramientas analíticas mayores que permitieran entender a la narración dentro de una acción mayor que es la performance un luego otra cosa quizás lo que menos me me gustó de tu tesis y que es lo que pongo más o menos al final es que tienen poco sexo digamos hay poco sexo digamos es como todos son amores están todos tan enamorados o tan desilusionados del amor están vueltos a enamorar pero nunca si son activos o pasivos juega en el amor o sea qué pasa si a los dos les gusta lo mismo ¿me entiendes? cómo se juega eso cómo se negocia eso qué pasa con eso me parece que en ese sentido es que es un hablás de lo que hablan del amor y hay poco sexo es cierto vos decís no aparecen las entrevistas ok pero si no aparecen las entrevistas es por no será un efecto de las entrevistas como el efecto un efecto de nuestro preguntar me parece que la respuesta que da que detenás cosas no las trabajas porque no aparecen en las entrevistas bueno te obtuvieron la pregunta acerca del instrumento que usaste porque me parece que cuestiones como y fundamentalmente en este mundo que vos llamas hipersexualizado o que se llaman hipersexualizado de grinder digamos donde la cuestión de los roles las prácticas las formas corporales las performance de género etcétera son fundamentales en el perfil entonces me parece que ahí bueno nada diría mucho amor y poco sexo digamos y la última cuestión es que yo no no hablaba de sugar daddy digamos que es una categoría un tanto distinta que la de daddy hay hay una hay una una diferencia entre sugar daddy y daddy que que me parece significativa y cuando yo te hablaba preguntaba no estaba preguntando en términos de un sugar daddy sino de este un maduro y bueno nada las otras cosas te lo había señalado digamos a mí esa sobre sobrevaloración del modelito griego y todo eso me parece un bla 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 un viri viri que no que que necesitaríamos reforzar digamos revisar digamos no estamos siendo demasiado siglo 19 digamos o sea todo eso ya pasó este el porno es más importante que platón en la estructuración si de las de los afectos me parece que en ese sentido hay una fuerte atención a la cultura popular masiva y popular digamos se ven los capítulos celebro que haya aparecido Rodrigo etcétera etcétera entonces hay una fuerte atención a la cultura popular pero digamos a la hora de usar argumentos para analizar algunas cosas negas la cultura popular o sea no aprovechar lo suficiente la cultura popular y seguir repitiendo no seguir repitiendo sino seguir recurriendo a a la a la tradición griega que le interesa mucho a los historiadores algunos sociólogos a los psicoanalistas no mucho más digamos entonces así siendo hiperbólico me parece que estaría ahí bueno eh eh indagar más eh sobre esa cuestión y eh espero eh poder leer más eh sobre sexo digamos eh bueno por ahí está por mi parte así que lo único que puedo decir es muchísimas felicitaciones bueno muchas gracias Gustavo eh le toca ahora a Maximiliano reaccionar a las intervenciones de de los miembros del jurado bueno eh muchas gracias al jurado que leyó esta tesis este tan larga también eh y los comentarios y las lecturas eh son muy muy buenas me dejan pensando mucho eh bueno Gustavo también fue jurado en la tesis de 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 maestría eh creo que me voy con un montón de de sugerencias y cosas y como me suscribió una vez Mario no hace falta que responda todo eh sí creo eh voy a decir algunas cuestiones eh con respecto al al punto que señalaba Karina sobre cómo se puede aportar a la los aportes a los estudios de la heterosexualidad y uno de los grandes desafíos que tuve con la tesis o sea quiero no sé si hablar de su aporte sino uno de los desafíos que tuve con la tesis es pensar bueno cuáles eran justamente estas especificidades de la morgue y si eran en tanto tales especificidades o no y entonces fue siempre un ejercicio como bastante complejo eh tratar de reconstruir esa especificidad insisto no desde un lugar eh ontológico sino desde un lugar práctico de cómo se puede poner en práctica eh y sí y coincido que muchas de estas cuestiones charlándolo con amigos y con amigas o sea también están presentes en la en la heterosexualidad eh pero bueno yo el trabajo de campo que que hice fue con con varones gays o sea habría que que ver hasta qué punto estas cosas están presentes y si tienen los mismos sentidos y las mismas eh dimensiones con los eh comentarios de de Ernesto eh me llevo también esto para seguir pensando muchas gracias sobre la eh sobre la perspectiva de Marte Uccelli y las nociones de pruebas y el proceso de individuación o sea me parece una literatura muy rica para para seguir indagando y también pensar en esto de cuáles son los si se quiere los los formatos o la forma en la cual se cuentan estas historias o qué géneros tienen estas historias de amor si es un género más melodramático y demás creo que efectivamente cuando se ponen se ordenan todas estas historias uno está en condiciones de poder analizar esa forma y demás es cierto que la tesis se quedó mucho más con el contenido de las historias que fue un poco el 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 objetivo acá pero a futuro para seguir indagando están porque esas historias están ahí o habrá que buscar otras historias y con respecto a la cuestión de la homogamia efectivamente ya tenemos pensado con Manu hacer algo más estadístico sobre sí porque los patrones de conformación de parejas de varones y de mujeres y a diferencia de las parejas heterosexuales tienen rasgos muy muy impactantes o muy significativos en términos agrupados en términos sociodemográficos por ejemplo las parejas de varones suele haber una sobre representación de varones con niveles educativos altos a nivel mundial y a nivel regional como dejan ver los estudios o sea es algo que quiero seguir indagando como para entender también que forma parte de eso en marca pero no es que necesariamente lo explique y con respecto a los comentarios de Gustavo también me llevo muchísimas cosas para para seguir pensando con respecto a lo del viejo vinagre sí puede ser tal vez puede ser que hay algo de de la del entrarle por el amor que hizo caló más hondo o llegó a priorizar ideas en torno al amor más que el sexo pero de todas maneras fui preguntando por el sexo y ahí sí la verdad es que no apareció en el tema o sea yo no me no me centré en la racionalización de la búsqueda sino a posteriori que fue lo que se convirtió en una historia de amor y seguramente en esa racionalización de la búsqueda o si se busca por tecnologías de levante aparezcan esos criterios en algunas historias sí aparecía bueno este era más bajito a mí me gustaban más altos pero igual me enamoré o este era más afeminado pero igual me gustó y esas cuestiones pero insisto aparecen como criterios después de lo que prosperó o no también es cierto que hay historias que son fallidas y hay que ver qué pasa allí de todas maneras uno puede trabajar con ciertas historias porque hay algo que es muy difícil con el trabajo creo que con todos los trabajos pero con el trabajo sobre el amor que es bueno qué es el amor y cuando en primer trabajo de campo de 2015 preguntaba abiertamente bueno definí amor y era una catarata de muy difícil de decir sociológicamente digamos era como que nos podía llevar a distintos lugares por eso opté por que me cuenten las historias amorosas como forma de acercarme insisto y un poco en la tesis está esta metáfora es algo a lo que me intento acercar pero después se me va escurriendo entre las manos un poco porque al mismo tiempo muchas veces aparece con la duda bueno pero esto no sé si el amor y obviamente bueno ahí se pregunta y se indaga y demás y sobre la cuestión de de los detalles sí es cierto que hay algo ahí de esos detalles un poco era un efecto narrativo o un efecto literario de situar los detalles en la medida en lo que fui pudiendo los traté de incorporar al mismo tiempo me parece que hay un equilibrio muy difícil para ser coherente con la tesis de si uno quiere buscar un análisis no disposicional de lo social decir que esa persona se pide tal o cual bebida en un bar por una clase social es como medio contradictorio con la tercera parte que busca justamente analizar disposicionalmente o sea me parece que hay que intentar tener ese cierto cuidado pero de todas maneras coincido con que hay parte de esos detalles que se pueden seguir analizando y profundizando o sea un poco la idea ahora es volver a analizar este trabajo del campo que fue muy rico muy intensivo y que quedaron muchas cosas por fuera de lo que es la tesis pero bueno me llevo un montón de comentarios y sugerencias y cuestiones para seguir pensando yo digo que no soy de esas personas que enseguida se le ocurren rápido las respuestas necesito procesarlo un tiempo y bueno para después poder hacer algo con eso así que estoy muy agradecido no sé si director o codirector quieren tomar la palabra comentar algo quizás después que delibere y se expida el jurado un saludo bueno excelente entonces perdón Mario no te entendí que está Santiago también no sé si le quiere decir algo ahora o después bueno perfecto espero que el jurado delibere después de todo caso podemos hablar gracias ok bueno entonces vamos a cortar la transmisión ahora y vamos a prescindir de Maximiliano en lo que sigue para seguir con la deliberación del jurado contarles no más que bueno nada iba a pasar a saludarlos el secretario de estudios avanzados Julián Rebón pero se quedó sin electricidad en su casa así que por suerte no nos pasó a ninguno de nosotros y contar además que de esta defensa participó como público mucha gente más de 60 personas estuvieron escuchando la presentación de Maximiliano y las intervenciones del jurado y comentando en el chat hubo comentarios muy elogiosos así que eso vale como el aplauso que te habrían dado si la instancia hubiese sido presencial así que bueno felicitaciones Maximiliano y nos vemos en un rato y bueno quedamos con los miembros del jurado y la dirección para el momento de liberación saca el youtube que sigue en vivo sí ahí lo sé un rato y la dirección es un rato